Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Nuevamente con ustedes Marwes En esta ocasión les voy a presentar unas galletas de avena Ustedes saben que la avena es muy nutritiva, nos ayuda a controlar el colesterol y nos aporta muchos nutrientes Ojalá les guste y las puedan disfrutar y realizar rápidamente Empezamos Música Pues bien, vamos a empezar, en un tazón vamos a verter el aceite Y el azúcar Y lo vamos a mezclar Estas galletas me gustan mucho porque son sencillas de hacer y tienen un sabor muy sabroso Y son muy nutritivas, a los chicos les encantan y los pueden tomar como una colación a media mañana o a media tarde Después, ya que mezclamos bien, ponemos la leche en polvo La harina Y mezclamos Ponemos la canela Música Mezclamos Música Música Como pueden ver, es un polvo Está arenoso Un poquito grumoso Música Música Después ponemos el agua Música 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 Esta miel pueden cambiarla por miel de abeja Y seguimos moviendo Es importante que pongan los ingredientes en el orden que les estoy diciendo Música Ponemos la vainilla Música Al final ponemos las dos tazas de avena y los arándanos picados. Los arándanos los pueden ustedes intercambiar, si no les gustan los arándanos o no tienen, le pueden poner nuez, guiones, almendras, en trozos, pasitas, lo que ustedes quieran. Incluso dátiles picados les da un excelente sabor porque son bastante dulces y si les gustan los dulces, pues bueno, eso le ayudaría mucho a darle sabor. Una vez que ya mezclamos nuestra masa, aquí la pueden ver, tiene una textura arenosa, pero húmeda. Está como aceitosita, ustedes la pueden ver y ahorita que las empecemos a formar, van a ver que está aceitosita la masa, aquí la puedes ver, mira. Está grumosa, está suelta, los ingredientes están sueltos, pero se siente aceitosita, grasosita. Bien, entonces lo que vamos a hacer es engrasar un poco una charola. Para galletas, con un poquito de aceite. Estas galletas también son indicadas para aquellas personas que no comen huevo, porque como pueden ver no lleva huevo. Y son muy sabrosas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un puño, que nos quepa en ambas manos, aquí lo voy a mostrar, es un puño. Y vamos a hacer esto, a comprimir la galleta. Y aquí tenemos la galleta lista. Para ponerla en nuestra charola. Entonces tomamos otro puño. Y lo comprimimos con nuestras manos. Depende de que tan grande quieran la galleta, pues es el puño más grande o menos grande, ¿no? La cantidad que ustedes quieran agarrar entre sus manos, es la cantidad que va a salir. Es la galleta tan grande como la que va a salir. Apretamos, comprimimos entre nuestras manos, para que se unan los ingredientes. Lo interesante de esto es que si no te queda bien o no te gusta, lo puedes desbaratar, desboronar y volver a formar. Es muy divertido a los chicos, a los pequeños les encanta hacer esto. Si tienes niños pequeños en tu familia, puedes ponerlo a que te ayude a formar las galletinas. Mira, aquí está. Así, hasta terminar nuestra masa. Esta es la última. Unas más grandes, otras más pequeñas, pero son dos charolas. En esta, como puedes ver, aquí está. Y la otra, aquí está. Ahí, se mueve. Ahí ya está. Bueno, una vez que terminamos de ponerlas en la charola, dejamos reposar 15 minutos y encendemos el horno para precalentarlo a 170 grados Celsius. Pues bien, ya reposaron 15 minutos, ya se calentó nuestro horno 15 minutos y vamos a meter nuestras galletas. Las vamos a meter por espacio de 15 minutos al horno. Una vez que pasen esos 15 minutos, apagas tu horno y las dejas dentro del horno otros 15 minutos con el horno apagado. Una vez pasados esos otros 15 minutos, ya puedes sacarlas y degustarlas. Puedes almacenarlas en una bolsa de cierre hermético o en una panera de cierre hermético y te pueden durar hasta 3 semanas. Espero que te haya gustado esta receta. Es muy sencilla. Hazla, te va a encantar. Y bueno, déjame tus comentarios, suscríbete, comparte, dale like, favoritos. Gracias. Hasta la próxima.